El albur es este juego de palabras que se emplea en doble sentido y es bien conocido entre los barrios más populares de nuestra república mexicana. Aunque el albur está muy arraigado en el mexicano, no podemos afirmar que sea una cualidad 100% de nosotros, pues expertos en letras afirman que también en otros idiomas existe el doble sentido. Eso sí, en nuestro país somos expertos en esto y basta con usar palabras como huevos, palo, salchicha, melones y hasta pantufla para dar a entender cientos de representaciones acerca de los órganos reproductivos masculinos y femeninos, así como cuestiones relacionadas con el sexo. Expertos en letras nos cuentan que el albur posiblemente nació en Hidalgo, entre mineros que permanecían encerrados durante mucho tiempo y empleaban este lenguaje como diversión. En Tepito teníamos a nuestra propia reina del albur, pero como diría el mexicano, que suele esconder los temas empleando otras palabras para no alarmar a nadie, ya colgó los tenis o ya las dio. Lourdes Ruiz, la reina del albur, sacó un libro titulado Cada que te veo palpito, enseñándonos que no tenía nada de malo que la mujer sepa alburear. Dio conferencias y diplomados sobre cómo aprender a alburear. Tuvo participaciones como en la serie de Netflix Ingobernable, protagonizada por Kate del Castillo. Hasta pronto, nuestra reina del albur.